¿Qué onda? ¿Cómo estás? Un saludo desde México. En este video vamos a resolver este triángulo rectángulo empleando funciones o razones trigonométricas, específicamente el seno y el coseno. Estas son dos fórmulas, seno de A y coseno de B. Fíjate, seno se abrevia sen y coseno se abrevia cos. Siempre tiene que tener un ángulo, aquí la A o la B o la letra que te pongan acá en las fórmulas significa el ángulo y el ángulo en el problema son los grados. Que aquí son 37 grados. Hipotenusa se abrevia hip, cateto es un lado. Nada más que en matemáticas a los lados se les dice catetos. CO es cateto opuesto y CA es cateto adyacente. Ahorita en el triángulo los identificarás perfectamente. Estas son las fórmulas de preferencia de memoria, aquí las vamos a ver. Y este triángulo, como te decía, es una figura, obviamente sabes que de tres lados y podemos ver que el único lado que nos da el problema es este. Este lado vale 45, pueden ser centímetros o metros. Este lado no nos lo da, pero nos dice X. Es decir, quiere encontrar el valor de X de este lado y este lado tampoco nos lo da, pero nos pone una letra. La Y significa que queremos encontrar el valor también de este lado. Y el único ángulo que nos da, diferente al de 90, al recto, es el de 37 grados. Y en el ángulo siempre vamos a tomar la referencia. Yo aquí voy a poner un punto de referencia porque siempre tenemos que fijar nuestro procedimiento en el ángulo. Y empezamos. Seno. Vamos a colocar seno viendo la fórmula y acuérdate que la letra significa el ángulo. El ángulo es de 37 grados. Es igual a CO. Recuerda que CO es cateto opuesto. A ver, ¿qué es cateto opuesto? Si siempre el ángulo va a ser nuestro punto de referencia, esta parte, cateto opuesto, recuerda que cateto es un lado y el lado opuesto es lo que está enfrente. Cateto opuesto es lo que está enfrente, en este caso al 37 y lo que está opuesto o enfrente al 37 es la Y. Lo ponemos, si lo tenemos, entre hipotenusa. Hipotenusa es la diagonal y la diagonal es 45. O dicha de otra manera, lo que está enfrente del cuadrito es la hipotenusa. Pues vale 45. Y fíjate, si nos va a servir esta fórmula porque la completamos todo. Y nos vamos a ir a la calculadora y buscamos la tecla de seno. Aquí tengo una y generalmente seno se abrevia sin. Es lo mismo. Y 37. Y le damos igual y tomamos las tres primeras décimas. En este caso da punto 601. Entre más décimas, mejor. O pueden ser incluso 4. Punto 601 décimas. Es igual a Y entre lo mismo, 45. Fíjate, aquí vamos a encontrar el valor de la Y. La letra siempre tiene que quedar arriba. Si la letra queda arriba como aquí, el número de abajo siempre está dividiendo. Va a pasar al otro lado a multiplicar. Lo escribimos acá el número siempre. El número de abajo pasa acá arriba. Paréntesis y escribimos el decimal. Y ya nos queda la Y despejada. Entonces la Y va a ser igual y resolvemos esta multiplicación, esta operación. Con una calculadora multiplicamos 45 por punto 601 y nos da como resultado que Y vale 27.04. Esto es el resultado de la Y. Incluso lo puedo borrar del triángulo y ya la Y la coloco. Vale 27.04. Ahora, ya que tenemos este lado que vale 45 y este lado de arriba que vale 27 punto y fracción, nos vamos a este lado, a la altura que es X. Y fíjate, ¿cuál usar? Pues vamos a usar coseno. Vamos a ver si funciona esa. ¿Por qué? Vamos a analizar. Si tú siempre vas a tomar de referencia al ángulo, por ejemplo, seno es cateto opuesto. Lo que está enfrente a 37 ya lo tenemos, es 27. Entre hipotenusa ya lo tenemos. Entonces ya no va a ser seno, va a ser coseno. Lo colocamos, coseno, y la fórmula dice B, la letra de aquí es el ángulo. El único ángulo es nuevamente 37. Le damos igual porque así está la fórmula y dice cateto adyacente entre hipotenusa. Vamos a la hipotenusa que es lo más fácil. La hipotenusa, que es lo de abajo, es la diagonal, lo que está enfrente del cuadrito. Y la colocamos. Es más fácil. Y cateto adyacente es lo que está al lado. Entonces, ¿quién está al lado a 37? Pues el 45. Pero esa es la hipotenusa. Entonces, lo que está al otro lado, al lado arribita, es la X. Adyacente es lo que está al lado, que no sea la hipotenusa. Ahora, si te das cuenta, esta fórmula sí nos va a servir porque está completa, tiene puros números y la letra X. Nos vamos a la calculadora, ubicamos la tecla de coseno que dice cos y el número 37 lo tecleamos y le damos igual. Y de la misma manera, las tres primeras décimas. punto 798 es igual a X sobre 45. Y fíjate, aquí la letra también nos quedó arriba. Entonces, el 45 está dividiendo, lo pasamos acá al otro lado a multiplicar en paréntesis al punto 798. Eso es como de memoria, casi nunca va a cambiar. Y con la calculadora resolvemos esa operación. 45 por punto 798 y nos va a dar el valor de la X que es 35 punto 91. Lo podemos borrar de la figura y escribimos su respuesta. 35 punto 91. y ya tenemos los lados. La hipotenusa, el cateto de acá y el cateto de acá. Son las respuestas para la X y la Y usando seno y coseno. Si te gustó este video te invito a que te suscribas a este canal de Emanuel Asesorías. Que lo compartas y que le des like. Aquí te dejo más pantallas mías con videos. Dale click para que vayas directamente a ellos y tengas ejercicios paso a paso que practicar. Te envío un saludo desde México y suscríbete ya a este canal.